Desde que llegó, Jesucristo a mí, Escuché su voz, empecé a vivir, Junto a él nació mi tranquilidad, Aleluya Dios, Aleluya. Desde que llegó, Jesucristo a mí, Todo en mí cambió, ahora soy feliz, Él me aseguró, con su gran bondad, Para siempre aquí, y en la eternidad. Mi vida tiene seguro de fe, Mi vida tiene seguro de amor, ¡Qué maravilla, qué gusto es tener seguro de Dios! Mi alma tiene seguro de luz, Mi alma tiene seguro de paz, Y todo gratis, gracias a Jesús, que todo lo da. Desde que llegó, Jesucristo a mí, Escuché su voz, empecé a vivir, Junto a él nació mi tranquilidad, Aleluya Dios, Aleluya. Y desde que llegó, Jesucristo a mí, Todo en mí cambió, Ahora soy feliz, Él me aseguró, Con su gran bondad, Para siempre aquí, Y en la eternidad. Mi vida tiene seguro de fe, Mi vida tiene seguro de amor, ¡Qué maravilla, qué gusto es tener seguro de Dios! Mi alma tiene seguro de luz, Mi alma tiene seguro de paz, Y todo gratis, gracias a Jesús, que todo lo da. Mi vida tiene seguro de fe, Mi vida tiene seguro de amor, ¡Qué maravilla, qué gusto es tener seguro de Dios! Mi alma tiene seguro de luz, Mi alma tiene seguro de paz, Y todo gratis, gracias a Jesús, que todo lo da. Mi vida tiene seguro de paz, Mi vida tiene seguro de amor, ¡Qué maravilla, qué gusto es tener seguro de Dios! Mi alma tiene seguro de paz, ¡Qué maravilla, qué gusto es tener seguro de Dios! ¡Muchas gracias!